La Asociación de Productores en Pro del Ambiente de Calle Mora, en Pérez Celedón, recibió una donación de 250 arbolitos de bambú, los cuales serán utilizados por la Organización para la Protección del Agua. La donación la hizo la empresa Ecoindustriales Tecnológicas, EITEC, de Siquirres en Limón, que precisamente es como parte de la proyección social que tienen. La idea de ellos es sembrar esas 250 matitas en unas nacientes que tienen, con el fin de protegerlas también para usarlas en terrenos que están en este momento con problemas de erupción, que se están derrumbando, entonces el bambú amarra mucho y la idea de ellos es eso, proteger las áreas que están en derrumbe y también proteger las nacientes que hay. Eso va a ser como el plan piloto en ese sector. Porque es una de las mejores variedades que tenemos hoy en día, el fin es cuidar el medio ambiente, protegerlo, aparte de eso, algunas nacientes queremos protegerlas, nacientes de agua que están un poco en peligro de deslizarse, entonces con el bambú nos estamos asegurando que vamos a amarrar esa tierra, no se nos van a venir esos avalanchas a futuro. ¿Y cómo conseguimos la ayuda? Bueno, por medio de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad, con Aida Sánchez, hicimos un contacto. Los representantes de la empresa también brindaron información a las asadas, a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones sobre los beneficios del bambú. La actividad tuvo lugar en las salas de audiovisuales del Complejo Cultural. La idea de nosotros, por medio del programa Sembrando Agua, en coordinación con la municipalidad, es ir motivando a la gente para lo que es la siembra de bambú, ¿verdad? Entonces, en este caso, el señor está haciendo la entrega y también dando información con respecto al mercado que tiene el bambú, cómo sembrarlo, cómo nos puede servir como una posible actividad económica y también como para utilizarla en áreas de protección. Cabe indicar que IT estableció un programa de multiplicación de semillas de fundación del material genético Élite en sus instalaciones ubicadas en la finca Azafrán, bajo certificación de la Oficina Nacional de Semillas y Supervisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¡Gracias!